Te quiero ir mejor Nuestro postre de hoy es de coco, coco, yay de coco Hola que tal, bienvenidos una vez más a mi mundo, el mundo de Brissan Un viernes más, un postre más Comenzamos con los ingredientes, buen día Bueno jovenazas, pues en esta ocasión les traigo un delicioso pastelito de coco Para el panecito vamos a ocupar dos tazas de harina, todo uso Leche, una taza, tres cuartos de mantequilla derretida, la vamos a derretir Tres huevitos, azúcar que tengo en este botecito Y una cucharadita de polvo para hornear Y obviamente coquito, en nuestro pan también le vamos a, en la mezcla para el pan también le vamos a poner coco Tengo de dos cocos aquí rallados Uno es azucarado y uno es sin azúcar orgánico Pero de los dos vamos a ocupar Y en esta ocasión si vamos a usar batidora Y otra cosa, que aquí si vamos a hacer un whey cream Aquí tengo esta crema para batir Voy a utilizar para lo que viene siendo la Pues si la decoración del pan Y que va a tener un sabor delicioso a coco Vamos a hacer un tipo Betún o crema para Para embarar nuestro pastelito Al final, verdad Esto es para la decoración Tengo frambuesas Si ustedes quieren utilizar cerezas, fresas, todo, todo se vale chicas Aquí esta vez a mí, pues se me antojó frambuesa Yo le voy a decorar con frambuesa Coco y la crema que va a ir por fuera Para la crema que vamos a untar en nuestro pan Vamos a utilizar esta crema para batir Azúcar glas Una taza Y esta leche condensada de coco Esto va a ser para nuestra crema para untar Ok, pues comenzamos Bueno, pues aquí en este recipiente grande El que casi por lo regular siempre uso Vamos a comenzar con las dos tazas de harina Aquí donde acabo de poner mis dos tazas de harina Es con la medidora, ok Ahí apunta Aquí anuncia las dos tazas Por eso nomás le vertí una vez Aquí tengo mi cucharita de polvo para hornear Nuestros tres huevitos siguen Voy agregando uno por uno Dos Tres Tres huevitos Tres cuartos de taza Una taza de azúcar Nuestros tres cuartos de mantequilla derretida Y por último nuestro ingrediente estrella El coco Yo ya tengo aquí medido un tercio de taza de coquito rallado Y ahora sí chicas A mezclar y a mezclar con la batidora Pero como les digo Para evitarles el ruidazo Ahorita las veo Bueno chicas pues aquí nuestra mezcla ya estuvo Ya está lista para poner en el molde Como siempre vamos a espolvorear nuestro recipiente o molde que vayas a ocupar Ya que lo tenemos bien engrasadito Con el mismo que les digo que a mi me gusta usar Porque ya no tienes que poner harina ni mantequilla Ya con ese spray ya rápido Ahora voy a utilizar este molde Y lo vamos a A vertir por todo el molde Nuestra mezcla Y lo vamos a hacer Bueno, pues nos vamos al horno, yo ya lo tengo previamente calentándose, 350 Fahrenheit La temperatura en México viene siendo 180 grados y vamos a dejarlo por una hora en cuanto esté Yo regreso con el panecito y mientras en lo que vamos a cocinar este panecito vamos a hacer la crema para untar Con la que vamos a untar nuestro panecito Bueno chicas hermosas, ya que dejamos el panecito en el horno que ya se está calentando En lo que está, pues vamos a aprovechar para en otro molde más pequeño o otro recipiente que tengan Vamos a hacer ahora nuestra cremita para untar nuestro rico panecito Aquí yo tengo medida una taza de azúcar glas Una taza y media de nuestra crema para batir Taza y media Y recuerdan nuestra leche condensada de coco Otra cosa, este, como el azúcar glas pues ya es muy dulce Esta no crean que tiene que ser exactamente dulce, dulce Esta de hecho es este, sugar free Así es de que no, no va a estar tan dulce Pero este es nada más para nuestra cremita para untar Para untar el delicioso panecito Bueno pues ya que tenemos todos los ingredientes para nuestra cremita para untar Ahora sí a batir y a batir y a batir hasta que se nos haga un punto que quede como espesito Vamos a batir alrededor de 5 minutos Bueno chicas aquí ya terminé de hacer mi cremita batida Esta es la crema que le vamos a untar a nuestro panecito Y pues ya llegó al punto que quería llegar Así este, espesita, cremosita Ahorita las veo cuando mi panecito ya esté listo Bueno chicas, tarán, ya quedó nuestro panecito Ya está listo, ya ahorita lo vamos a desmoldar Voy a esperar que pasen unos minutitos para que se enfríe primero nuestro molesto Que está muy muy caliente Hay que tener cuidado, claro que sí, siempre con eso Ah, un detalle que les quiero comentar Recuerden que les dije que pues yo tengo aquí Coco normal dulce Y coco orgánico sin azúcar Ah, yo ya probé los dos pero sinceramente Sinceramente chicas, este Este no me gustó No sé que voy a hacer con él Porque no me gustó Este es el delicioso De este de hecho le puse al panecito Le puse a nuestra crema con la que vamos a untar nuestro panecito También llevo a este poquito Y con este mismo vamos a decorar Descalifico este y este no Ay, ahora sí que en mi gusto personal no me gustó No sé verdad a ustedes Pero a mí no Bueno hermosos, aquí de nuevo ya lista para desmoldar mi panecito Vamos a desmoldarlo Con la ayuda de nuestro platito como siempre Y con mucho cuidado porque está muy caliente No sé si adornarlo así o voltearlo ¿Qué me sugieren? ¿Qué me sugieren? Ah Ah, yo creo que así Esta lo vamos a dejar Lo vamos a hacer O no, pero no va a haber espacio Acá va a quedar como No, mejor no Vamos a voltearlo Vamos a voltearlo chica Así mejor Ok, listo para adornarlo Adornarlo, acomodarlo Y untarle la cremita La decoración Pues bueno aquí ya listos para decorar Recuerden la cremita que hicimos Por ahí se escucha mi chaparro Anda dando guerra Ahora con su carrito de control remoto Y ya acá el hijo Trae su ruidazo Esta cremita Huele delicioso A coco Bien rico Bueno chicas Aquí ya terminé de untarle la cremita Y ya les polvoreé su respectivo coquito Ahora simplemente Última decoración Le voy a poner unas frambuesitas por aquí Unos raspberries Deliciosas Y este fue nuestro resultado Nuestro pastelito de coco Y esta es una simple decoración con las frambuesitas Claro obviamente podemos utilizar cualquier fruta de nuestro agrado De nuestro gusto ¿Verdad? Fresitas No sé Cerezas Cherries Pero en esta ocasión Yo quise frambuesitas Ahora nada más este Vamos a esperar a que mis pequeños vengan Para que prueben Ok aquí ya vinieron mis pequeños Para probar Ya corté Una rebanada Vamos a cortar la otra Para mi Mi princesa A ver 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 No acuesta el plato Así Ten tu Tu frambuesita A ver A ver Qué tal Está muy rico Si sabe a coco Mi amor Si sabe a coco mi amor Está bien El socio A que sabe Santi Sabe a mucho coco Muy bien Bravo les gusto El pastelito de coco Bravo A ver A ver Bueno pues Espero que les haya gustado mucho este video Y esta receta también Que lo hagan en casita Recuerden que es mucho más delicioso Hacerlo en casa Que comprarlo afuera Esto fue todo por hoy Que tengan un lindo fin de semana Muchas bendiciones Que se encuentren bien En donde quiera que estén Diosito Los bendiga Amén Así sea Nos vemos el próximo viernes Bye Arrivederci Te quiero In my heart ¡Suscríbete!